Buena, buena gente linda, ¿cómo están? ¿Todo bien? Mi nombre es Gonzalo, y hoy estamos aquí un día más en Bleach Soul Ties o Soul Samurai, puede tener otros títulos también, ¿por qué no? Seguramente los tiene, la verdad Y bueno, recuerden que la descripción del vídeo como siempre dejo en mi red social el link de Descarajuego de los códigos Cualquier duda, sugerencia, comenten siempre que me quieran hacerlo voy a intentar contestar lo antes posible siempre que no esté grabando Y bueno, por favor, dale un buen like, suscríbete, campanita con la opción toda Recuerda que es un vídeo diario de este y de otros juegos más también, ¿verdad? Así que bueno, vamos a arrancar, a jugar un ratito aproximadamente 40 minutos, no más de eso, ¿verdad? Para que no sea tan largo el vídeo, ¿no? Más o menos esa es la meta que yo me pongo, ¿no? Me auto impongo, vamos a decirle Bien Arrancamos por acá, ¿por qué no? Ahí está, y prelegios Más cosas gratis, como siempre, ¿verdad? Todo lo que es gratis siempre va a ser más que bienvenido, ¿no? Bien Nice Vamos a ir viendo por aquí que hay, a ver Acá pusieron a Yoruichi Ese más, supuestamente, está bien No voy a tirar ahí igual Voy a esperar un banner limitado De algún personaje que a mí me guste, ¿verdad? Lo posible sea o una oscuridad O uno de luz, ¿no? Intentar formar una formación De, como se dice, dos de oscuridad y dos de luz Al menos eso es lo que yo tenía planeado, ¿no? Bien Vamos por aquí, a ver Ahí está, vamos por el Red Ward Perfecto Y bueno, vamos a ver si podemos utilizar los gratis por ahí Esto me gusta de Crushing porque No, esto no me gusta Lo espero resfriar nomás Ah, fue de ataco a este y ya está Quiero hacer Crushing porque para mí es más rápido, ¿no? Las peleas son muy largas ahí, aparte Bien Tampoco le gano ninguno ahí, ¿no? Así que bueno Al menos a los bots sí le gano Cuando dice Crushing, ¿no? Perfecto ¿Qué más hay por ahí? A ver Sin In Perfecto ¿Cuántos puntos llevo? 92 Esto termina el 26, ¿ok? Intentaremos, como se dice, completarlo en la medida de lo posible, ¿verdad? Ese también lo quiero completar, obviamente Me pide uno más Bueno, gastaremos ahí E intentar completar si yo quiero llegar sí o sí al personaje, ¿verdad? Ahí está Llevamos 94 puntos Y esto termina el 26, ¿verdad? A ver qué estamos hoy 25 Termina mañana Está bien todo Esperemos mañana poder completarlo Lo vamos a intentar, por lo menos, ¿no? Bien ¿Qué más hay por aquí? A ver Recompensas gratis Perfecto Events, ¿hay algo? Que no sea recarga Bien, perfecto De eso necesito juntar 200 Aparte Porque Aquí en Saman A veces aparece un evento de banner limitado Como este de acá, ¿verdad? El de Urahara Pero si yo no tengo 200 No pienso participar, ¿no? Después de todo 200 es para asegurar el personaje, ¿no? Prefiero seguir paciente Y esperarlo Ataqueteca 200, por lo menos Bien Acá vamos a tirar 10 Perfecto Y el otro Bueno, no tenemos 10 Pero tenemos el gratis, por lo menos Capaz que en algún momento conseguiremos para tirar 10, por lo menos Nice Y este evento Este evento yo, como se dice, lo puedo cambiar esto No, todavía no ¿Tengo algún intento gratis aquí? No En Get, ¿qué es obtener? Sí puedo tener uno acá, por lo menos No voy a andar gastando Hades Me parece pésima idea Bien Sigamos gastando, ¿no? Después de todo esto es gratis, gente Prefiero no gastar Hades Y que siga siendo gratis, ¿no? De hecho, ahí me dio 500 Hades, por ejemplo, ¿no? Perfecto Bien Vamos al squad Como siempre Donamos, bien Perfecto Y member, bueno Vamos a hacerle worship A nuestro subcapitán aquí Perfecto Perfecto De hecho, voy a empezar a subir estos de luz y oscuridad, ¿no? Al menos la idea De a poquito, nomás Vamos al cultivar entre un de ojo Como siempre, hacerlo dos veces Esto es medio rapidito, igual Cultivation Es bastante fácil, no hay ningún problema, ¿no? Y los Hades, gente Vamos a juntarlos para un banner limitado Seguramente alguno de oscuridad o de luz Y que nos guste el personaje, ¿no? Ni que hablar por eso Que nos guste Ya veremos más adelante Estoy hablando de doble S, ¿no? De banner limitado De los doble S También ver si podemos salir Segundo o tercer puesto Primero es imposible Porque hay gente acá que mete mucho dinero, ¿verdad? Pero intentar un segundo o un tercero, ¿no? Uno más, a ver Un Iwatch me gustaría a mí Y después un Grinchow También me gustaría Y después hay un Aizen que me gusta bastante también Pero esperaremos el próximo banner En un par de días seguramente aparezca otro banner No demora mucho en aparecer Y veremos si es un personaje que nos guste o no Y que sea oscuridad o luz E intentar hacer una formación De dos de oscuridad y dos de luz, ¿no? Pero estoy hablando futuro, ¿no? Porque por ahora tenemos a la Neliel Y no me equivoco, es oscuridad, ¿no? Bien, ahí gastamos todos Squad Events Y squad Squad de hilera No, acá no Acá, squad quest Intentemos hacer un par A ver si podemos Nos pide un elite Bueno, simplemente vamos a raidear uno Y ya está, ¿no? Acá, un Rai Perfecto Vamos viviendo las demás, ¿verdad? Como odio que me piden equipamiento, ¿no? La verdad Aquí, a ver Bien Cayen 1 sin arena, es acá Vamos a raidear las 5, no le gano a nadie en arena Estoy bastante pete todavía en el servidor mío Lamentablemente Ay, no, claro Yo hice las 5 Debía haber hecho una Porque a veces me la vuelven a pedir, ¿verdad? 3 times, ¿está bien? Tenemos que hacer 3 3 daily quests De historia, por lo menos A ver ¿Dónde las puedo hacer? Tal vez aquí, a ver No Tampoco A ver aquí Uno más Ahí completamos la quest de squad, ¿verdad? De clan, vamos a decir mejor Ay, 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 casi lo jodo ahí Me faltan 2 quests más, por lo que veo A ver Elite en Dungeon Bueno, hacemos un Elite, como siempre Un Rai no más Ahí está Ahí está Subimos hasta de nivel ¿Qué lo parió, no? Nos falta una más A ver Arena La jodimos con esto de arena A ver Elite Dungeon Bien Un Rai no más Cómo molesta eso Completamos la 6 de esto Y ya me quedo tranquilo, ¿no? Desde que las completamos Bien Siempre arranco por ahí Porque a veces me pasaba Al principio del juego Que me ponía a jugar Y después no las podía Completar Perfecto Nice Squad que pase el quad A ver Ah, esto, claro Perfecto ¿Tenemos espacio en la squad? Esperemos que sí A ver No tenemos espacio Ok Vamos a ver si podemos sacar Algún miembro inactivo Por ahí Que no juegue nada En 8 días sin jugar Está bien 7 días sin jugar Solo voy a sacar 2 Por ahora, ¿no? Vamos a revisar un poquito Si podemos subir esto No, no podemos Está bien A ver Partner Me gustaría gastar toda la La estamina, ¿verdad? Tengo bastante Por cierto Bien Obviamente quiero gastar En Affinity De los super super La idea sería Gastar en esto Si o si Ahí está No tenemos nada Para regalarle Actualmente Bueno, vamos a ver Si gastamos por acá Me ha gustado Dejar esto a 70 No más de eso Seguiremos juntando Alba Advance Y intentar siempre En esta Actualmente Actualmente se me Complicó Complicado Subir niveles Eso La verdad que Está complicadísimo Esto No puedo, ¿no? Así Le damos que Seguir la historia Lo que pasa Está bien Ahora vamos a intentar Subirle este A ver Después de todo Tenemos demasiada Estamina Y no sabemos Ni dónde utilizarla Sinceramente ¿No? ¿Cuánto me van a aparecer De eso Bueno, está bien Ahí, está bien De esto También podemos gastar Supongo, ¿no? Vamos a hacerlo Perfecto Ahí está Listo Dejar esta level 70 Estaría bueno Bien, ahí está Ahora el resto De las posiciones Me las voy a guardar Nice Nice, nice Es muy poquito El poder que aumentamos Pero bueno Está bien No pasa nada A ver en giro Si podemos aumentar algo Sol training Ok Es muy poquito Lo que te da Pero bueno Salva, ¿no? Y el advance A ver Perfecto Hicimos un advance Más Esto sí era importante Ahí está Bien ¿Qué más podemos hacer? En back Tenemos algo interesante No Solo el quick Abrad Supongo El item A ver Ahora nos vamos Vamos a experience Seguramente Ok ¿Qué está haciendo este? Ah, esto de acá A ver si no me expulsan De la sala Vamos a ver Esperemos que no Porque cuanto acá Cuanto tú más poder consigas Se pueden poder Hasta cinco, ¿verdad? Hasta cinco personas Cuanto más poder Cumulen entre todos Mejores son los premios Hay uno que está pecado Me parece Del equipo So Batman Estás pecado Literalmente Ojalá se desconecten Para que no agarre El premio Por no ayudar Vamos a morir A un cacho Matarlo Y se fue Nomás Está bien Bueno Dependemos Del tank Null A ver Si podemos Pasarlo Por suerte No nos pega Tanto Antes nos guanchoteaban Esto No Me está pegando Muchísimo Ah Y me pegó Igual Y me mató Ok Vamos a esperar A ver si el null puede Esperemos que sí Hay uno de los cuatro A ver Un arco Por cierto Le envidio Bastante Lichigo Este Me gustaría Tenerlo Como personaje Principal No Pensé Que se había Lagiado Pero parece Que no Está pegando Muy lento Eso sí Está en full Automático Y se ve Que no le anda Muy bien El automático Qué poquito Le dura El modo El modo Bankai O modo Halo No sé Cómo decirlo 7 barras de vida Mata Matalo De una vez Bien Por fin Perfecto Demoramos más De lo previsto Bueno Vamos a arrancar Por aquí Por experience A ver Aquí Matchmaking Vamos a buscar Algún equipo O si no Simplemente Vamos con bots ¿Verdad? Como siempre Al menos los bots Te aporta un poco De daño ¿No? Uh Debía agarrar uno De menos nivel Porque Esto estoy sacando Sacaría más silver En el modo anterior DB60 Está más débil En los bichos ¿No? Y acá Como vas con bots No pegas nada Los bots Pero se toma Su tiempo Para pegar Una vez Dale hermano Ven por eso Que no me gusta El modo automático De caer No me gusta La verdad Un año Para matar Una oleada Fua A que poquito Digo silver Vamos a juntar Bueno No sé Algo es algo Supongo No juntamos Lo que planeábamos Pero está bien Sigamos Sigamos No más Acá Nos falta poder Así que vamos Raidear Perfecto Vamos a hacer Los 5 de arena Como siempre Aquí Las 5 entregas ¿Verdad? Peleamos Un par de peleas Y seguimos No más Bien It's a first ¿Verdad? Nada Lo bueno de esto Lo bueno de esto Gente Que podemos jugarlo Incluso manual Así que está bueno Al menos En este modo Tú no podías jugarlo Automático Vamos a matar Vamos a matar Acá Tremenda pelea Se había armado Ahí la verdad Sigamos buscando El hecho De poder Entregar Esas piedras ¿Verdad? Bien Nunca agarro Un dorado Ahí Tengo una mala suerte Con eso Bien Nos faltan Dos más Vamos a buscarlos Me falta grabar Un juego Me falta grabar Un juego Me falta grabar Disculpe Estaba hablando Con mi hermano Bien Seguimos Me gustaría un rojo Acá alguna vez Bien Por fin Esto lo hago Por una de las ¿Cómo se dice? De los eventos ¿Verdad? Me pedía un rojo Sí o sí Así que bueno Ahí está Para completarlo Por lo menos Eso Intentar agarrar El personaje Ese Que no me acuerdo Cómo se llama Bien Vamos al último Tanto ¿Querés morir? Amigo Quedate en el suelo Otro más Que quiere morir Sigamos Bien Este era el último Y bueno Obviamente vamos a pelear Un par de peleas Hasta que nos moramos Y ahí nos salimos ¿Verdad? Bueno vamos a pelear Un poquito Y después A la primera muerte Nos salimos ¿Verdad? A ver si encontramos Algún oponente Por ahí ¿No? Ok A ver Inoue ¿Dónde están todos? A ver Busquemos oponente Porque no encuentro ninguno Solo es la Inoue Lo cual no es la idea ¿No? La idea es destacar a varios Busquemos Bueno vamos a buscar morir una vez, así seguimos haciendo lo demás Experience, ¿verdad? Ando bien, back to city y sigamos haciendo lo demás Bien A ver acá elemental trial El poder acá, no, estamos muy lejos, vamos a raidear mejor El de fuego, también lo mismo Perfecto Y este acá, dunder trial Actualmente nos falta mucho poder para intentar completar ese, ¿eh? Mejor sigamos, ¿no? Raideamos y ya está Cero estrés, ¿verdad? A ver aquí, este no lo podemos completar, así que vamos una vez aquí, aunque sea Matchmaking nomás, con bots Esperemos el tiempo que nos dice ahí Esperemos No sé si me escribió el top 1 del servidor, joholow, ahí Me pareció ver un mensaje de él, pero si nos está pidiendo unirse a su clan, lo veo difícil, la verdad Me gusta su nombre, la verdad No sé, no sé si es original, pero me gusta, eso sí Bueno, a ver con Mamura Es fácil igual esto de acá, lo vamos a hacer una vez, así podemos seguir haciendo otras cositas de juego, ¿no? Porque hay varias cosas para hacer Y eso que no voy a mostrar historias, porque si hiciéramos historias, podría mostrar tres horas igual Bueno, ayer mostramos bastante historias igual Así que no pasa nada Siempre hay que ir variando un poquito y mostrando cosas diferentes Si bloqueamos algo diferente, lo cual por ahora creo que no hay nada como para desbloquear Pero bueno Mañana seguramente estemos un buen ratito en PvP o algo de eso, ¿no? Espero que el próximo banner limitado, donde gastemos nuestro high sea un buen personaje, ¿verdad? Bueno, esto gente, recuerden que ya había traído un video de esto Bueno, en uno de los gameplay, ¿no? Que la vida que ustedes pierdan aquí no la auto recuperan, así que es bastante complicado, ¿no? Yo siempre intento arrancar con las definitivas en el primer turno, dando acá a Kilix, que ahora mismo no me dejó, ¿no? Veremos el próximo, ¿verdad? Por lo menos para mostrarlo, ¿sabes? Son varios pisos y la vida, la verdad que Si no tienes un personaje que te cure, tienes que tratar de perder la cantidad de vida posible, ¿verdad? Lo bueno también es que si se muere un personaje, si tú tienes otro, puedes utilizarlo como reemplazo, ¿no? Otro que haya subido, como yo que he subido varios Bien Ah, y otra vez no pude activar acá No sé qué pasa, pero bueno, sigamos otra cosita nomás Esto es tan simple como lo que están viendo Repetitivo, ¿verdad? ¿Qué otras más cosas podemos hacer? Agarramos la cajita y seguimos nomás Por cierto, feliz navidad a todos, espero que hayan pasado bonito y que pasen hoy también un bonito día, ¿no? Bien, sigamos Acá, bueno No tenemos casi entrada Rukia Protection Nos falta poder, vamos a tener que radear Para pasar el siguiente piso, nos falta un poquito de poder, ¿no? Tal vez mañana Y bueno, estos son como una especie de quests Tienen su tiempo, ¿verdad? Así que bueno Oh, encontramos uno de cinco, bien Rara vez encontré uno de cinco, yo soy sincero, ¿no? Son quests, tienen su tiempo nomás, simplemente los mandan así, ya está, ¿no? No tiene más ciencia que eso Y esperar la recompensa, obviamente, ¿no? Estos PvP, si no me equivoco, es interservidor Pero cuando yo participo aquí, nunca encuentro ningún oponente, así que bueno Sigamos nomás Ahora volvemos a eso Voy a ir haciendo esto de GO Y pidiendo ayuda, ¿verdad? Ahí está ¿Qué más hay? Acá, cierto, esto también Cuantos más pisos ustedes lleguen aquí, mejor, ¿verdad? Y pueden hacer una pelea rápida, como dice acá Esperen acá en Passing Con, ¿verdad? No les recomiendo gastar Hades, eso sí, ¿no? Y Cajain, si ustedes ven que pueden ganarle, intenten long, ¿verdad? Nosotros vamos a intentarlo solo una vez Y si no, F, ¿no? Pasar al siguiente piso, digo Porque después de todo, obviamente, con tu mejor piso, mejor el loot, ¿no? Ni que hablar Pelean sin el main, ¿verdad? Lo cual eso es una desventaja ya, no poder utilizar el main Por cierto, Yamamoto nos hizo mierda con su poder ese, ¿eh? Tiene un alcance aparte No creo que le podamos ganar, lo vamos a intentar, pero dudo mucho que le podamos ganar De hecho, ya no están por matar a dos personajes, ¿eh? A tres, mejor dicho, a cuatro ¡Nada! No salimos, no le podemos ganar Una lástima, pero no podemos Están bravísimos, dejá A ver... Acá, en la torre Bueno, vamos a probar a ver si le podemos ganar a esta Aunque lo dudo mucho, la verdad, pero bueno Por lo menos probamos, a ver Si no pruebo mañana, como todos los días Si se te muere acá un personaje Tienes que esperar otro día, ¿no? Y si pasas y perdió vida Si pasas al siguiente piso Tampoco se te auto recupera, ¿no? Contra el soypan, vamos a ver En el momento pinta mal, si le soy sincero, ¿no? Pinta bastante mal Me falta DPS, me parece, ¿eh? Encima me están por matar a la Nelly, ¿no? Bueno, a ver, si queda la soypan sola capaz que le podemos ganar, a ver El tema, si me mata la Nelly muy rápido, que es uno de los que más DPS hace, estamos jodidos, ¿no? Lástima que se pone muy a melee la Nelly, ¿no? Lo bueno es que no tenemos tiempo, pero ya nos mataron la Nelly, ¿ok? La Matsumoto ya está por morir también Dependemos de estos dos, entonces, a ver Perdimos mucho DPS, ¿eh? Tengo esperanza que lo podemos pasar igual, a ver La esperanza es lo último que se pierda, ¿no? Uh, quedó este solo, a ver Fuck Ah, la pudimos pasar, pero raspando, literal Raspando Bueno, me alegro por lo menos superar un poquito las torres, ¿no? Me tenía como trabado eso, ¿verdad? Vamos a poner Quick Crush, que es como pelea rápida, ¿verdad? Nos saltea un par de peleas, por lo menos Ahí está A ver acá Ahí está, bien Vamos a agarrar la Daily Reward Y nos salimos, ¿está bien? Bien Bien Me alegro Que ya hemos podido, aunque sea, pasar un piso, la verdad A ver aquí Gets Podemos tener un par, por lo menos, ¿no? Un par de intentos Perfecto Probemos, a ver Next round Pasamos al siguiente, ¿no? ¿Se puede cambiar esto? Ah, por pasar el siguiente ronda, mirá A ver qué te da esto No te dice, ¿no? Está bien, está bien, está bien Seguimos, nomás Utilizando los intentos que tenemos, al menos Lo bueno es que si nosotros encontráramos medio rápido la recompensa esta, podríamos bloquear todo, si no me equivoco Pero no estoy muy seguro, ¿eh? Bien Al final llegamos a la recompensa, bien, llegamos Me alegro porque ayer, digo, mañana termina el evento este, ¿no? Así que conseguimos el personaje, bien Nice ¿Qué es, por cierto? Ese nomás Ah, está bien, no lo vamos a subir Simplemente lo tenemos para, por si alguno pide, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno Creo que era Synergy, ¿verdad? No lo vamos a subir igual, lo vamos a dejar ahí Está bien, está bien Está bien, está bien No creo que valga la pena subirlo, así que bueno Vamos a subir un par de estrellitas, ya que estamos Bueno, si es que podemos, ¿no? Si no, simplemente las estadísticas de ellos, ¿no? Tú cuando llegas al final acá Y que completas todas estas estadísticas Que recién te deja subir una estrellita, ¿no? Recién ahí Perfecto Ahí está, ¿no? Completadito Se ve más bonito, completadito, ¿no? Bueno, vamos a Experience otra vez Wanted Enemy Deberíamos hacerle un poquito de daño a esto, ¿no? Vamos a desafiar esto y después pedimos ayuda El X Server, ¿no? Nos quedan poquitos minutos, así que bueno Me voy despidiendo por las dudas Muchísimas gracias, te quedaste hasta aquí, ¿verdad? Mirando el vídeo, te lo agradezco un montón Espero que hayas pasado una bonita Navidad O que estés pasando una bonita Navidad La descripción del vídeo, como siempre Descarga mis redes sociales, códigos También, si no me equivoco, dejo el link del Discord de este juego Sí, en la descripción del vídeo Y bueno, si no es mucha molestia, dale un buen like Suscríbete, campanita con la opción todo Recuerda que suba un vídeo diario de este y de otros juegos también Me pre-registro también a juegos o juegos que no pierdan los suscriptores Siempre que sean gratis, ¿no? Y bueno, hay un juego de Blitz que me invitaron Que estoy esperando que salga en algún momento No sé cuándo Yo calculo que entre una a tres semanas, más o menos, estará disponible Si llega a ser el mismo juego de este de Blitz, seguramente esta cuenta la sorteamos, ¿no? A los suscriptores, ¿no? Si es que llega a ser el mismo Bien Esto es lo último que vamos a hacer antes de finalizar el vídeo, ¿verdad? Esperemos ese minuto Como si nos morimos antes también, ¿no? Recuerden ustedes, gente, que esto lo pueden jugar Tanto full manual Como semi-automático Que juegan ustedes y también se lo juega solo O full automático que te juega literalmente todo solo, ¿no? Me gustaría mucho que saliera el Grimjo El próximo banner Que tengo ganas de reclutarlo O el Leewatch Pero el Leewatch ya salió, así que lo veo difícil, ¿eh? Que vuelva a salir Siempre que sean dos de oscuridad y dos de luz La nieve, obviamente, la vamos a dejar permanente Y no le vamos a quitar de deformación, lo dudo mucho, la verdad Y es de oscuridad, así que bueno, está bien, ¿no? Es que un suscriptor nos recomendó Que mi transformación sean dos de oscuridad y dos de luz, ¿no? Entonces es lo que yo voy a hacer, ¿no? Bueno, gente, nos vemos mañana y espero que pasen un bonito día Bye, bye Bye